No tengo suficiente espíritu Ganamos experiencias desde aquí Ah si, si ganamos La barra Puto no me caí en ningún puto rubi Bueno Ponen las cargos Bueno, esa huella es una huella que tira puro spam No sé, pero es que ganan los locos Como que estás en oferte Dicen que te suelen los monos Dicen que te suelen los monos Me penca Vamos a echar una miradita como esta la cosa No, hay un bicho ahí Otra hay que ir ¿Dónde estoy yendo? ¿Para que está ahí el mono para acá, idiota? No, 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 no Hijo de p... Ya, ahí no cae ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hijo de pico de pico de pico de pico de pico Mano, la suena Piénsalo dos veces Kira suena a mierda Ali Me salvé. El muro me está viendo allá, si que ando. Espérenme un poco, espérenme aquí. Que no me deja cambiar, démonos incitanme para afuera de la partícula. No hay nuevas adquisiciones que te van a entusicar. Un discípulo se ha unido a mi grupo. La fuerza de mis enemigos crece. Y yo voy a cambiar la skill de sangre. Ya vi que te sirvié. Ah, me voy a pagar todo. No es eso. Ahhhh.